Los Looney Tunes presentan charlas deportivas conmigo, Bugs Bunny. ¿Qué hay de nuevo, viejos? Bienvenidos al show. Tenemos una invitada especial el día de hoy. Gracias, Bugs. Un placer. Empecemos con las preguntas locas. ¿Quieres? ¿Cuál es el ingrediente clave para tu éxito? ¿Puedes ser honesta, chica? ¿Son zanahorias? Bueno, no serían zanahorias, Bugs. Creo que lo importante es la dedicación, el entrenamiento, la alimentación, el descanso. Bueno, todos pilares que hacen que uno esté en óptimas condiciones. Hablemos de tu régimen de entrenamiento. ¿Cómo suele ser un día normal para ti? Me levanto muy temprano, voy a la mañana al gimnasio, tengo toda mi jornada laboral y después a la noche, tres veces por semana, entrenamos con el club. Pero bueno, es la rutina que uno tiene de tantos años del deporte. Que te acostumbras y la haces parte de tu vida. Se oye muy bien. Cuando no estás entrenando o compitiendo, ¿cuáles son tus hobbies favoritos? Siempre mis hobbies es no quedarme sentada, hago algo. ¡Qué maravilloso! Y cuando no estoy en mi deporte, me gusta irme al mar y surfear. Ese es un gran hobby que tengo. ¿Qué le aconsejarías a los futuros atletas superestrellas? Les aconsejaría que disfruten cada paso. Que cuando lleguen a la elite, que por ahí a veces hay más presiones, que disfrute. Siempre para llegar a ese momento que es el que todo sueña, que todos soñamos cuando empezamos un deporte. Es no saltear esos pequeños pasitos que te hacen aprender para llegar siempre mejor preparado a lo más alto. ¡Así se habla! Un placer, Vax. Quédense para más diversión y recuerden que no paren los loonies. Los Looney Tunes presentan charlas deportivas conmigo, Vax Bunny.